Al final de cuentas, los seres humanos, ¿para qué trabajamos? Para obtener un ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué obtenemos un ingreso? Para que podamos consumir. Y si los robots van a empezar a reemplazar a los humanos, suena hasta película de ciencia ficción, yo lo sé, ¿sí? Hasta que surge un Terminator y quiera destruir a los humanos, ¿sí? Pero así es una tendencia que lo dice la OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que estamos en este camino y que se tienen que buscar estrategias para poder ver cómo va a ser ese reemplazo. Porque imagínense, si desplazamos a la fuerza de trabajo, ¿ahora cómo vamos a generar los ingresos para los consumidores? ¿Sí? El Foro Económico Mundial dice que estamos en la Cuarta Revolución Industrial. Así lo conoce como la Cuarta Revolución Industrial. Todos en nuestras clases de historia hemos escuchado las revoluciones industriales. Sabemos que la primera revolución industrial fue con la implementación del vapor como fuente de energía. Cuando se empezó a mecanizar la producción de las fábricas. Esa fue la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial fue ya el uso de combustibles fósiles, como es el caso del petróleo, y sus derivados como la gasolina. Esa fue la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial fue ya el uso de ciertas tecnologías, de la información. Ahí ya empezó a aparecer el Internet. Todas estas tres revoluciones industriales lo que hacían sí era desplazar a la fuerza de trabajo. Inclusive durante la primera revolución industrial hubo un movimiento muy fuerte de trabajadores en Inglaterra que empezaron a destruir máquinas. Porque decían que las máquinas las iban a reemplazar. Y estamos hablando de las máquinas de vapor, ¿eh? ¿Sí? Hubo un movimiento por ahí que se llamaba el cartismo, que mandaban cartas a las autoridades pidiendo que por favor no automatizaran más las fábricas porque estaban desplazando a los trabajadores. Y estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué caracterizaba a las tres primeras revoluciones industriales? Que si bien algunas cuestiones de trabajo se automatizaban, pero había un desplazamiento y esta mano de obra que era desplazada se iba a otras actividades económicas. Lejos de afectar una revolución industrial, venía a ayudar a la economía. ¿Sí? La preocupación de esta cuarta revolución industrial es que dicen que estamos yendo más allá, ya no nada más es información, ya no nada más es gasolina, ya no nada más es vapor. Aquí ya es inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial ya aplicada a todos los procesos productivos y económicos y financieros, pues ya empieza a ser un problema. Porque ya no tienen la naturaleza de una revolución industrial tradicional. Entonces dicen, aquí hay una preocupación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza de trabajo es la única generadora de riqueza? Según la teoría clásica de la economía. Porque la fuerza de trabajo humano, nosotros como humanos, nos podemos reproducir. ¿Sí? Tenemos hijos. ¿Sí me explico? Vamos, trabajamos en la mañana, pero en la tarde o noche llegamos y descansamos. Y al otro día volvemos a trabajar. ¿Sí? La fuerza de trabajo humana es la única que tiene esas características hasta ahorita. Pero dicen que con esta cuarta revolución industrial, ¿Sí? ¿Qué va a suceder si la inteligencia artificial tan avanzada tenga esa capacidad de auto-reproducirse? ¿Sí? Va a ser algo que tenemos que, como sociedad, buscar algunas opciones. Y sobre todo opciones muy, muy encaminadas en el tema fiscal. Porque decir, bueno, si yo no, si ya dejo de percibir un ingreso, si yo soy trabajador de cualquier rama, quedo fuera de la actividad económica porque un robot hace lo que yo hago, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué hago? Busco tal vez otro trabajo donde yo me pueda emplear, pero si no lo encuentro, ¿Qué va a suceder ahí? Entonces dicen que este es un impacto muy previsible de esta cuarta revolución industrial. Y empiezan ya a decir algunos, como el empresario Bill Gates, ustedes lo conocen, una de las personas más, no más ricos del mundo, ellos proponen diciendo, sí, esto es una realidad, esto es una realidad. O sea, va a pasar lo de la cuestión de que va a haber este desplazamiento, ¿qué podemos hacer? Algunos empresarios como él dicen, bueno, pues vamos a cobrarles un impuesto a las empresas que se automaticen. Porque hasta este momento no hay impuestos a la automatización. Al contrario, ahorita una empresa busca su automatización, lo que hace es despedir trabajadores, aumenta su productividad y sus ganancias, pero no hay una consecuencia fiscal. Entonces el propio Bill Gates está tratando de proponer eso. Bueno, busquemos alternativas de cómo hacer que tal vez las empresas que están buscando un proceso de automatización también aporten. Por un lado, ¿qué se haría con esa aportación? Algunos dicen por ahí, decir, bueno, vamos a juntar toda esa recaudación propia de la automatización para canalizarla a las personas que queden afectadas por la cuestión del desempleo. Algunos países escandinavos, como Finlandia, ya lo están haciendo. Como Suecia, lo están intentando. No han tenido resultados muy positivos al respecto, pero han intentado generar una renta universal. Es decir, por ser ciudadanos, se les da una renta universal por parte del gobierno. Obviamente esto es muy discutible, ¿no?, para no fomentar o incentivar el no trabajo. Pero si se dan cuenta, sí estamos entrando en un momento de que la tecnología va a empezar a ser cada vez, va a estar más presente en lo que es nuestro acto y en la producción. Entonces, ¿cuál es la preocupación ahorita en el mundo? Eso de decir, si buscamos cuáles son las políticas, la política fiscal, sabemos que la política fiscal, su intención de la política fiscal es la redistribución de la renta, de la renta, contraversar los efectos de los ciclos económicos, evitar crisis, aumentar el nivel general de la renta y la demanda. Entonces, si queremos evitar crisis, tenemos que ver y prever qué es lo que sigue con la cuestión de la implementación, y sobre todo en la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Hasta dónde podemos prescindir del trabajo humano? Pues hasta donde el desarrollo de la sociedad no lo permita. ¿Qué es lo que nos dicen con estas nuevas tendencias del FMI y del Banco Mundial? Buscamos un impuesto a la robotización, un impuesto a los androides, una renta universal, un impuesto a las empresas tecnologizadas, un impuesto al consumidor final, búsqueda de fines para fiscales, aquí el problema es que ya este tema lo tenemos a la vuelta de la esquina, que si bien en Latinoamérica, como yo comentaba hace ratito, estamos un poquito más atrás de los países desarrollados, pero créanme, ya es un hecho que también América Latina, en nuestro caso, tenemos que preocuparnos por eso, y pasar de esa naturaleza del trabajo humano, como decía yo, a entender el mundo a un trabajo cada vez más automatizado, porque lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, y van a ver que en los próximos años, a mediano plazo y a corto plazo, van a ser temas que van a estar muy presentes en las agendas fiscales en todo el mundo, y es un reto más para los países latinoamericanos como nosotros, que si bien apenas estamos migrando de facturas en papel, a facturas en internet, y que de repente nos lleguen robotizaciones por todos lados, pues entonces ahí tenemos un problema, pero ustedes van a notar en futuro muy próximo, que vamos a empezar a ver este tipo de cuestiones, y buscar estrategias de decir, se necesita un reacomodo en la teoría económica, pero también en la política fiscal, para entender el mundo, de acuerdo a las nuevas tecnologías, en este caso, en la aplicación de la inteligencia artificial. Hace ratito comentaban lo de la Big Data, de que la Big Data, ahorita es de lo más avanzado para el manejo de datos, la Big Data ya está presente, en la materia contable, en la materia empresarial, este conocimiento de manejo de información es fundamental, y ya estamos hablando de una actividad ya robotizada, la mayoría de los corredores de bolsa, la mayoría de los corredores de bolsa, ya empiezan a buscar, a migrar, a ser robots, a partir del 2008 hubo una crisis muy fuerte inmobiliar en los Estados Unidos, y hubo una crisis donde se veía que cualquier corredor de bolsa, era muy susceptible a sentimientos humanos, entonces dijeron, vamos a buscar la manera de que ya los corredores de bolsa, ya no se han robado, y se inventaron los robots, a bytes orceano, estos robots ya empiezan a través de algoritmos matemáticos, a decir cuándo se debe invertir y cuándo no, cuando ya, y dejando de un lado al ser humano. Otro dato bien importante, hicieron el ejercicio con jueces, con jueces, 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 que tienen que ver con la cuestión legal, con la cuestión jurídica, y vieron que cuando un juez llega temprano, como que sus resoluciones, eran diferentes a cuando ya eran en la tarde, porque en la tarde ya estaban cansados, o en la tarde ya tenían hambre, y tenían que ir a descansar, y ya que venían descansados, sus resoluciones eran más favorables, como que hasta notaron que a veces eran más buenas gentes, y a veces eran más malas gentes, dependiendo de su estado de ánimo, si estaban cansados, si estaban contentos, si se habían peleado con la esposa, o con lo que sea. Entonces hicieron un ejercicio de tratar de robotizar esta situación, y al menos el robot siempre responde igual. Y además no come, no se cansa, no se pelea con la esposa, y ya lo compramos, y hasta no le pagamos salario. Tampoco nos va a hacer un sindicato. Entonces empieza a ser muy atractivo para la producción en general. Pero esto al final, todas las empresas, por naturaleza propia de las empresas, de maximizar su productividad, y maximizar sus ganancias, buscan maximizar su productividad. Y una manera de maximizarla, es con la robotización. Sin embargo, va a haber un impacto económico, y en política fiscal. Traté de, traté de hacerlo más compacto, para no excedernos más. Si esto sí sé que es una charla tipo de ciencia ficción, pero créanme, créanme, créanme que está sucediendo, y va a suceder. Y cuando menos ustedes lo esperen, ya van a empezar, ya van a pensar adquirir su robot sexual también. Gracias. Muchas gracias. Nos podemos pasar unos precios. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Ahí, lo que no se vio, es la parte social. Sí. En este caso, por ejemplo, la pareja, yo creo que debe tener tres condiciones, ¿no? Sí. Buena esposa, buena madre. Sí, claro. Buena amante. Sí. Y, bueno, dudo mucho que un robot pueda hacer esas tres cosas, y de lo contrario, una mujer. Sí, 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 claro, por eso es que entran las partes éticas. Más es una, la mujer debe ser soñadora, coqueta, ardiente. Sí, claro, claro, claro. Entonces, estamos de acuerdo, esa parte no lo voy a poder reemplazar. Bueno, gracias. Sí, no, no está bien, miren, aquí entra la cuestión, como dice aquí, atinadamente, su intervención, sí, entra la cuestión ética, moral, ¿no? Porque al decir, bueno, al final de cuentas, pues no podemos reemplazar a un ser humano. No, eso es un hecho. Eso es un hecho, porque el ser humano es mucho más que conjunto de inteligencia artificial, o de, no, de cables, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí lo que se trata de inicio, es que en la producción económica sí va a haber una sustitución, no, sí va a haber una sustitución en cuanto al proceso productivo. Ya más allá en cuestiones sentimentales y todo, pero tristemente no hay, en Japón se acaba de casar un japonés con un programa, ¿sí? Y él estaba muy enamorado de un programa de cómics, y hasta lo hizo oficial y se casó con un programa. O sea, ya hay humanos que no les interesan tantas esas características de las mujeres, ¿eh? Y en segundo lugar, no sé si notaron las noticias, ya creo que es un año, ya tiene un rato, de Sofía, la primera robot de esta inteligente, ¿no? de inteligencia artificial, que ya le dio una ciudadanía de Arabia Saudita. Ella ya al menos oficialmente es una ciudadana, y tiene los derechos propios de un ciudadano, mujer de su país. Entonces, bueno, si entran las sustancias éticas, pero pues se van a ir acomodando, por lo pronto de inicio se van a la actividad económica, ¿sí? En ese sentido. También me decían que nuestra empresa MRCI, ¿no? está haciendo una defensoría legal, ¿sí? Inclusive la empresa donde nosotros trabajamos, que tenemos el honor de trabajar, es una empresa que está siempre buscando esta innovación, y por un lado se está haciendo ya el ejercicio de esta defensoría legal, a través ya de algoritmos totalmente programados, por un lado, por otro lado se está buscando la cuestión financiera, bueno, así que tratamos a través de un robo advisor, estamos tratando de, como empresa, tratar de estar en la vanguardia en este sentido, ¿no? Lo de nosotros sí que de nuestra empresa, por si nos gustan conocer más, próximamente también aquí con Álvaro, esa es la intención, vamos a tener presencia en su país, ¿sí? Entonces, para los que tengan mayor curiosidad de conocer nuestra empresa, es www.nrc, y bueno, lo ven ahí en el material, bien en las páginas de internet, por si quieren conocerlos, y también andamos incursionando en eso de inteligencia artificial, y actualmente estamos incursionando un poquito con, a nuestro, el maestro Álvaro, para, para tener presencia aquí en su, en su bonito país. Pues si no hay más que, que agregar, pues muchas gracias, muchas gracias, gracias a usted. Gracias también por la exposición, al doctor Cuauhtémoc Calavera Moncayo. Para concluir, palabras de clausura, a cargo del colegista, Rolando Riate. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes infinitamente, espero que los robots, no, no compitan con la astronomía, pero bueno, de esa manera, vamos a seguir siendo, uno de los mejores países, al igual que México, obviamente que tiene una gastronomía fabulosa, ¿no? México y Perú, son países de punta en lo que es gastronomía, los otros países no, así que no es bien. ¿Ya? Entonces, agradecerles infinitamente, a nuestros expositores, a Álvaro también, por esta gran idea, de poder traer a nuestros amigos mexicanos, ya nos quedamos gratos, con esta exposición, y a ustedes, por haber venido, a ustedes por estar aquí, y por querer aprender más, y siempre, todos los días, uno se aprende algo, y hoy día hemos aprendido, muchas cosas importantes, y creo que les va a servir el futuro, y también, para que ustedes sean, cada vez más competitivos, siempre, tenemos que ser, más competitivos, siempre, todos los días aprendemos, ¿ya? Dicho esto, agradecerlos, y declaro por clasudado este evento, muchas gracias, buenas tardes, los certificados, vamos a venir, a la salida. ¿Sí? ¿Tenés? Podemos conversar con los profesores, darles un beso, cada uno. Gracias, que más. Congreso Televisión, información confiable. El resumen del día.